Ataques informáticos aumentan un 60% en Latinoamérica en los últimos meses, foto, tomada de arroba William P.M. Latinoamérica registró 746.000 ciberataques en los últimos 12 meses, lo que supone un incremento del 60% con respecto al periodo anterior y equivale a una media de 9 ataques por segundo, según un estudio divulgado este lunes en Panamá por la compañía rusa Kaspersky Lab. Venezuela, Bolivia y Brasil son los países que más ataques sufrieron en los últimos meses, la mayoría de los cuales estaban orientados al robo de dinero, de acuerdo al informe presentado este lunes por la empresa rusa durante un congreso en Panamá sobre ciberseguridad. Al igual que en 2017, Brasil continúa encabezando los países latinoamericanos en términos de alojamiento de sitios maliciosos ya que 50% de los hosts servidores ubicados en América Latina que se utilizaron en ataques a usuarios de todo el mundo están ubicado en este país, apuntó la compañía en un comunicado. La mayoría de estos ataques ocurrieron en línea, mientras se está navegando o descargando archivos, y afectaron más a los usuarios domésticos que a las empresas, indicó el informe. También aumentaron los ataques a través de los teléfonos móviles y el FISAIN, método delictivo en el que el cibercriminal se hace pasar por una persona o una empresa de confianza, fue el ataque más común, añadió. El año pasado Brasil también estuvo dentro de los 20 países más atacados a nivel mundial. Esto se debe a que los cibercriminales utilizan el correo electrónico, mensajes de SMS, llamadas telefónicas y anuncios en redes sociales con nombres de empresas conocidas, lo que hace que los usuarios no desconfíen de esos mensajes, alertó la empresa de seguridad informática. Según Kaspersky Lab, el período preferido por los cibercriminales para realizar ataques de FISAIN, en Latinoamérica es la jornada masiva de compras denominada, Viernes Negro, o, Black Friday. En 2017 se bloquearon más de 380.000 ataques de FISAIN ese día, casi cuatro veces más que en un día normal concluyó la compañía. FISAIN